Aclarando de que la jubilación en realidad se sigue manteniendo lo que son los aportes, pero muchos han podido ver esa diferencia de lo que es la renta dignidad. Entonces, ese descuento de 300 bolivianos, porque cabe aclarar que la renta dignidad, si bien es para toda persona adulta mayor que cumple los 60 años, pero si trabajan en una institución pública no pueden cobrar todavía. Entonces, se tiene algunos jubilados que si bien están jubilados, digamos, pero están activos en alguna institución pública. Entonces, ya cuando la administración con la gestora pública, entonces se ha podido regularizar esa diferencia para que a futuro tampoco tengan inconvenientes, porque se estaría realizando una doble percepción en estos casos de lo que es cobro del Estado. Entonces, esa forma se ha ido aclarando a todos los beneficiarios, pero en realidad también muchos han quedado tranquilos y han podido ver que sí, en realidad ha sido su renta dignidad. Y bueno, algunos otros inconvenientes pequeños, pocos de otras personas, pero se ha regularizado en su momento. Entonces, a todas aquellas personas igual que han ido haciendo sus trámites con las AFPs, que han venido cobrando ya desde las AFPs, pueden estar tranquilos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden apersonarse también, dirigirse, bueno, llamar a nuestras líneas gratuitas también para poder hacer las consultas. Se tiene un personal capacitado con conocimiento, sobre todo, para poder dirigir y direccionar sobre estos casos. La verdad es que más que todo ha sido el tema de los jubilados, los primeros días, pues mucha gente ha podido ver que muchos esperaban el primero, sí, digamos, pero se han hecho los desembolsos en base a cronograma también y fechas establecidas que nosotros tenemos en base a normativa. Sé que mucho cambio también a las personas como que les asusta o bueno, sienten la duda y se entiende sobre todo. Todo cambio, toda transición a veces lleva estos procesos, pero nosotros estamos mostrando de que su jubilación está siendo segura, está siendo trabajada y administrada sobre todo y lo demás consultas no, sobre todo este segundo mes se ha tenido una respuesta positiva de todo lo que es la administración de las pensiones de los jubilados.